muy buenas gamers como estamos estamos en un nuevo vídeo en que es la maestría elemental es una cosa que está ahí en genshin muy al principio del juego hubo guías o explicaciones sobre cómo funcionaba en sumeru llegó el elemento dentro basado principalmente la maestría elemental y aprovechando la mejor que ningún otro elemento y además hay un concepto que habéis escuchado muchísimo y hay personas que juegan en genshin que no lo entienden que es cuando un personaje va triple maestría para muchos será algo que diréis bueno y para otros ser algo como bueno sí que es eso que decir siempre tiene maestría que no lo entiendo así que vamos a ver de manera facilita en razor como os gusta sin complicar mucho la situación pero explicando los conceptos base importantes de cómo funciona la maestría de cómo se aplica a las reacciones y de qué clase de reacciones la utilizan de una manera o de otra y todo lo que va alrededor ya no sólo la parte técnica del juego sino todas las curiosidades y sobre todo cosas importantes para cada jugador acerca de la maestría así que dejar un buen like una buena utilidad de suscribiros dejar un buen comentario para abrir una maestría directos aquí abajo en la descripción gracias por el vídeo y el canal y vamos con qué es la maestría elemental muy bien lo primero es que es este numerito que está aquí que veis todos en pantalla y que muchos personajes tienen algunos otros no y que sabéis aunque la mayoría no le prestan atención que te hace hacer más daño en algunas reacciones y en otras forma el 100% de sudar básicamente las reacciones se dividen en dos categorías y realmente hay más porque hay reacciones que funcionan distinto y que en vez de que todo su daño aparezca de la maestría como es el caso de las sobrecargas por ejemplo que sólo se calcula el daño del total de maestría que tienes otras son un daño base que se multiplica con la maestría y otras son las multiplicativas que son las de que tú haces un hit que hace una reacción y esa reacción o ese hit puede aumentar su daño por la maestría es decir sumar un bono en proporción a tu maestría spoiler hay una manera muy fácil sin entrar en cosas tan técnicas de ver cuánto haces extra y es que básicamente si tú entras al menú y le das aquí a este botón empecé será otro botón básicamente en pantalla te pone con la maestría que tienes cuánto aumentas el daño de cada una de las reacciones pues bien separemos principalmente dos reacciones que son en las que se utiliza principalmente la maestría vamos a separarlas como he hecho en dos categorías aunque hay reacciones intermedias que ya tiene un escalado de por sí y se aumenta con la maestría pero básicamente son las reacciones aditivas que te añaden un daño y ese daño escala principalmente o al 100% con la maestría y estas son como veis aquí porque están separadas en varias categorías las sobrecargas los electrocargados los superconductores los torbellinos y luego la explosión de las burbujas de hyper bloom y crepitar y blue que es simplemente la burbujita cuando la explotas con electro con dentro esas reacciones simplemente utilizan el nivel del personaje es decir harán más daño si el personaje está a nivel 90 tenerlo muy en cuenta y además harán más daño si el personaje que ejecuta la reacción tiene más maestría esto último es importante porque de nuevo es centrar la parte muy técnica de genshin y muchos no lo entenderéis pero en genshin sabéis que existe la aplicación de elemento y luego el personaje que sobre un enemigo aplicado con ciertos elementos hace una reacción básicamente con esto no tenéis que comeros la cabeza porque normalmente los equipos más utilizados del juego sabéis más o menos cómo funcionan y sabéis más o menos qué personaje es el que va a hacer la reacción o va a necesitar esa maestría como por ejemplo hutao xianglin haciéndolos vaporizados como por ejemplo kuki haciendo los hyper blooms o como por ejemplo ahora que está en el banner pues yae miko haciendo sobrecargas electrocargados o agravates yae aprovecha muy bien la maestría junto con su talento que ves totalmente aparte del vídeo de la maestría que transforma la maestría en daño a su habilidad elemental y luego están las reacciones multiplicativas que sean multiplicativas porque multiplican antaño es decir los jugadores más antiguos de genshin conocíais estas reacciones que son el vaporizado y el derretido y el vaporizado inversión de retiro inverso que lo hace pues la contraparte es decir si el piro hace un vaporizado si anglin y jutao hace por 1,5 el daño pero si lo hace el hidro con el piro entonces el daño es por 2 por eso la ulti de tartas puede no quedar tan fuerte aunque su multiplicador no sea tan grande como por ejemplo el de una jutao y con el derretido pasa lo mismo si el piro derrite sobre el crío sale un por 2 por eso es que ganjo es tan poderosa y si el crío derrite sobre el piro es por 1,5 de ahí los equipos de derretidos inversos que se usan muchísimo 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 así que es interesante que estas reacciones se han visto complementadas con las reacciones de sprit y agravate que diréis bueno esto que llegó en sumeru que no lo entiendo bien el enemigo tiene ambos elementos y yo le golpeo y hago más daño pero cómo funciona pues es mil veces más fácil que lo anterior lo anterior necesitaba una cantidad de aplicación suficiente para que luego el otro elemento pudiese vaporizar o derretir por encima y que tu hit que fuese a hacer crítico y se multiplique además por el daño elemental y la maestría esa maestría aumentase la propia reacción de vaporizado con el espíritu ocurre distinto es decir tú vas a golpear un hit y ese hit efectivamente es un hit que va a saltar crítico y se multiplicará por el bono daño elemental y la maestría en vez de hacerle una reacción que le multiplique por 1,5 y además ese daño se puede aumentar más aún con más maestría con lo cual que tu hit haga el doble de daño el sprit y el agravate tiene una mejora y una algo que les perjudica en comparación con el vaporizado y el derretido la mejora es que básicamente cuando el enemigo salte la reacción y tenga los rayitos verdes alrededor simplemente siempre le vas a hacer sprit y agravate mientras el enemigo tenga ambas auras de elemento aplicado y esto es mucho más sencillo y vas a disfrutar mucho más de las reacciones por eso al heizam sino y los equipos que se basan en electro dendro e hidro son los equipos más cómodos y más fuertes del juego porque no son tan complicados con los vaporizados con hutá o con xiangling que básicamente si lo simplificamos otra vez habréis escuchado bueno es que este si vaporiza es que este no vaporiza en el caso de los equipos que os acabo de explicar de dendro siempre habrá sprit y siempre habrá agravate y básicamente una vez salta eso si le pegas con electro pues todo el daño electro va a estar potenciado por la maestría del personaje electro y todo el daño dentro va a estar potenciado por la maestría por la maestría del personaje dentro aparte de sus propios críticos ahora sabiendo qué es esto y las reacciones y la maestría que os he dicho vale no era tan complicado de entender hablemos de los personajes que para hacer daño sólo necesitan maestría y principalmente como muchos sabéis tenemos electros triple maestría para los equipos de hyper bloom y diréis bueno pero si hacen agravate porque sólo llevarles triple maestría básicamente si tú juegas a raiden oa cookie triple maestría te aseguras que sean ellas como único electro del equipo quien explote las reacciones de bloom las semillitas en campo con su hit electro haciendo hyper bloom y contando su nivel y su maestría y luego normalmente cuando es un electro triple maestría es para que ese electro también active la reacción de cuy que no acelerado que es cuando sumas el dentro con el electro y habilites que un carry dentro principalmente tignar y algeiza o el equipo famoso de najida doble hidro y un electro triple maestría con furina gel and cookie o con shinkyu gel and raiden puede hacer un poco más de daño están agida algeiza o tignari pero hay un personaje que se aprovecha tanto de la triple maestría como de los agravates que ya sabéis quién es es si por eso tiene un potencial tan fuerte y un techo tan alto en el juego es de los pocos que puede alcanzar esto otro personaje que lo puede hacer muy bien fuera del campo es yae y hace poco os traje un equipo de descendentes que se va a ir directamente al top de equipos de yae que es yae purina najida y shien yung ya que yae al poder dejar fuera del campo sus tótems puedes activar el sombra verde de shien yung y además pasarle el cazador de dragones para que además yae haga descendentes haciendo aggravate aparte de los hyper blooms así aprovechas tanto la maestría como el daño así aprovechas tanto el daño de aggravate con la maestría como tu escalado normal de proporción crítica y demás para ese mismo aggravate como sólo la maestría para el hyper bloom y ese yae descendente es una de las sorpresas más grandes que nos podría haber traído genshin impact porque nadie se lo esperaba literalmente y luego están los personajes anemo como kazuha kazuha va triple maestría y la triple maestría significa que va a llevar un reloj con estat principal o main estat como se le suele llamar de maestría el cáliz exactamente igual y la corona exactamente igual con lo que te quedan libres los subestats para buscar principalmente recarga de energía y tener perma ulti y ya no buscas proporción crítica y ataque por ciento ni nada en su estat en flor y plumas y buscas más maestría elemental kuki kazuha exactamente igual porque se utiliza esto así porque estos personajes en el caso de kazuha quiere usar el daño de torbellino que escalaría con tu maestría y aparte bufar al equipo con esa maestría entonces es la forma más eficiente de jugar a kazuha luego kazuha y hablaremos porque supuestamente llega dentro de poco kazuha tiene una versión en la que muy en late puedes conseguir una triple maestría como acabo de explicar pero con subestat de probabilidad y encima hacer crítico con el escalado de tus skills porque kazuha tiene un escalado muy grande para ser un personaje anemo que se va a jugar triple maestría y kuki pues hay que buscar básicamente recarga y vida por ciento para que te cure más todavía básicamente y esos son los personajes que van triple maestría y por qué se utilizan así en el caso concreto para que aprendáis la reacción de electrocargado o sobrecarga que el caso de los equipos de sobrecarga es curioso porque no hay ningún equipo basado puramente en sobrecarga pero se habla de arlequino y ya ha mejorado y chebrux mejora incluso a ver en equipos de sobrecarga puntualmente la reacción de sobrecarga sólo utiliza el nivel del personaje y la maestría elemental del propio personaje entonces los equipos de sobrecarga con chebrux chebrux no bufa ni la maestría ni el daño de sobrecarga pero bufa el daño piro baja resistencia aspiro y electro o sea bufa el daño piro y electro con la c6 el bono año elemental baja resistencia aspiro y electro y además da un bono de ataque porque por eso es que no son tan consistentes los equipos de sobrecarga y no sé qué pasará con arlequino pero básicamente si os fijáis chebrux es un soporte de sobrecarga muy entrecomillado pero bufa todo menos la sobrecarga porque realmente la sobrecarga simplemente es un daño que saldría del cálculo de la maestría con la vida por eso es que los equipos estos que se consideran de sobrecarga no son tan consistentes porque literal lo que son es un mono piro con mono electro tratando de bufar ambos elementos y si acaso está de fondo pero para nada protagonista la reacción de sobrecarga con lo cual no han terminado de hacer correctamente ese equipo y por otro lado los electro cargados os animo a probar otra cosa también porque los electro cargados simplemente al saltar la reacción de electro cargados es decir que el enemigo mantenga sobre su cabeza el electro y el hidro va a recibir una cantidad de hits continuos equivalente a la cantidad de aplicación que tengan es decir si tienen la aplicación continua de ambos elementos van a recibir un tic extra de electro cargados constantemente y ese tic extra se calcula igual que la sobrecarga lo que pasa que son varios tics y rápidos se calcula con la maestría y el nivel del personaje que origine el electro cargado es decir que aplique elemento en segunda posición o que re aplique el elemento después de que hay un elemento previamente aplicado el ejemplo muy sencillo para entender que no mucha gente comprobó ni disfrutó pero es un equipo muy fuerte es el new billet con furina y kazuha y de último personaje a uki uki como siempre en hyperbloom triple maestría pues exactamente igual porque porque hay tanta aplicación hidro entre new billet y furina que los electro cargados principalmente y aquí disclaimer porque a veces se reparte los electro cargados y según pues si reaplica un hidro reaplica otro personaje del equipo a lo mejor uno de los cálculos de esos tics de electro cargado lo está calculando la maestría de uno de los hidros pero en el caso concreto de este equipo la mayoría los va a hacer kuki y se va a aprovechar triple maestría igualmente aunque no vayas en equipos de hyperbloom lo que pasa que si vas con furina el healing de kuki un solo personaje no es suficiente es un equipo curioso es interesante y es fuerte pero el último personaje pues sería mejor poner algún healer como charlotte baizu yin aunque yin con kazuha doble anemo un poco efe pero el caso de que el equipo funciona funciona y por eso es tan fuerte el equipo de taser de fichel beidu shinkyu sacarosa porque sacarosa bufa la maestría del equipo sacarosa va a triple maestría y con los torbellinos que se van a hacer anemos y electros perdón se van a hacer hidros y electros va a reaplicar elemento y por eso es que va a saltar de esa manera por último las los superconductores funcionan igual salta un hit adicional que escala con el nivel y la maestría del personaje que hace la reacción de superconductor spoiler con esta reacción y este y este esta combinación de equipos que principalmente son los equipos de eula quizá también los de razor no hay ningún equipo que se base ni en construir maestría ni en el propio daño de superconductor a diferencia de electrocargados que si a similitud de los sobrecargas que igualmente no no hay equipos que se basen solo en electrocargados ni siquiera perdonen sobrecargas ni siquiera los de chebruce porque el daño de sobrecarga es secundario y ni siquiera es el 10% del daño del equipo todo el resto del daño es un mono piro o mono electro combinados con chebruce y básicamente los superconductores se utilizan para habilitar ese menos 40 por ciento de defensa de resistencia perdón física del enemigo a más maestría más baja de resistencia o algo raro así con lo cual los equipos de superconductor no existen y quieres aprovechar la reacción sin maestría simplemente para bajar resistencia física para que eula principalmente se beneficie con lo cual el superconductor que seguramente os habéis olvidado de que existía es electro con crío pero es la reacción que menos se beneficia realmente y aunque el hit que salga al igual que la sobrecarga pues es un hit adicional de daño que escala con la maestría y el nivel solo se usa para bajar resistencia física a los enemigos para que eula haga más daño y por último el permafrost que buena manera de acabar el vídeo el permafrost es la única reacción del juego que podrían haber puesto que a más maestría elemental más duran los enemigos congelados pero seguramente hicieron ciertos cálculos y dijeron vale esto es imposible porque los enemigos estarían infinitamente congelados y entonces va a ser inviable jugar y directamente dijeron bueno pues el permafrost es una reacción que no va con la maestría y punto y ya está y ya no hay otra no va con maestría al permafrost te aguantas básicamente la reacción de permafrost para quien tenga curiosidad simplemente hace que los enemigos se mantengan congelados mientras sigan teniendo ambas auras de aplicación encima es decir que apliques suficiente cantidad de crío y suficiente cantidad de hidro cuanto más tiempo duran congelados más consumen ambas auras es parecido al electrocargado que mantiene sobre el enemigo ambos elementos y sobre un electrocargado por ejemplo le puedes hacer una doble reacción le puedes vaporizar sin embargo vaporizar y sobrecargar sin embargo sobre un congelado es muy complicado vaporizar o derretir porque si no habría full equipos de vaporizado derretido sobre el congelado porque los enemigos mientras están congelados consume más rápido la aura porque que el enemigo esté quieto sin hacer nada es demasiada ventaja porque básicamente estás pegando algo inmóvil por eso los permaferos siguen siendo tan fuertes pero a la vez no aprovechan la maestría así que poquito más el vídeo de la maestría para todo el mundo para todos jugadores de Genshin Impact espero que se haya entendido bien espero que hayáis aprendido bastante más espero que ahora a partir de ahora veáis la maestría con otros ojos y es una mecánica muy interesante porque es algo muy distinto de otros juegos y básicamente aparte del crítico que sí que hay en muchos juegos la recarga de energía para tirar ultimates que también lo he visto en otros juegos y por supuesto el ataque que es lo más básico y la vida para no morir o el maná que hay en otros juegos que aquí no hay básicamente la maestría elemental es el factor diferenciador que tiene Genshin Impact y que lo directamente desliga totalmente de otros videojuegos ahora es cuando me diréis bueno si hay otro juego que tiene maestría la verdad dejármelo en los comentarios porque no conocía a ningún otro y sería interesante ver cómo tiene implementada la mecánica de maestría pero personalmente yo no conocía a ningún otro así que poquito más dejar un buen like una una unidad de bnet suscribiros dejar un buen comentario para abrirme vuestros diarios en el que bajo la descripción gracias por suscribir el canal cuidar mucho tener muy buen día no soy mini minis y chao y 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